Mi nombre es Aura Rosa Aguirre y tenemos el gusto de invitarlo a nuestro decimoprimer Congreso Nacional e Internacional de BEPA Colombia a realizarse el próximo 3, 4 y 5 de noviembre en el Valle del Pacífico, en Cali. En este Congreso, además de reunir 10 salas, vamos a tener 60 conferencistas, 160 ponencias y además vamos a tener muchísimos premios, dentro de ellos un viaje a Dubái para dos personas, la rifa de un carro, la rifa de un moto y muchísimos equipos médicos para que se entusiasmen.